... ...sigue bueno, contentísima, nosotros exponemos todos los años... ...nos encantan las labores... ...todo lo hacemos a mano y ahí estamos encantadas... ...nos tomamos nuestro café, disfrutamos y bueno... ...súper bien, todo súper bien... ...en el grupo del bordado somos sobre 18-20... ...y en la asociación... ...en la asociación sobre unas 70 personas... ...esta feria nos encanta de verdad, nosotras todas... ...y nos esmeramos y venimos de los puertos para acá para abajo... ...que nos cuestan... ...pero vamos, sí, nos gusta muchísimo... ...estamos contentas y estamos ilusionadas... ...porque la verdad que ha costado... ...y cuando estás tanto tiempo sin hacer este tipo de cosas... ...cuesta arrancar... ...pero ayer tarde que vinimos a montar... ...la verdad que a mí me encantó y ya dije... ...bueno ya estamos poniéndonos las pilas... ...y ya estamos dispuestas para empezar a hacer... ...pues mira, el asociacionismo es bueno porque... ...hay muchas mujeres... ...que están... ...con un círculo muy pequeño en su vida... ...y piensan que no hay más allá... ...cuando empiezan a hacer cosas con más mujeres... ...ven hasta dónde pueden llegar... ...y eso hace que estén empoderadas... ...que sepan... ...primero que no dependen de nadie... ...nada más que de ellas mismas... ...y entonces es muy bueno para que la mujer... ...avance y la mujer se sienta fuerte y poderosa. ...pues la verdad que es una manera de hacernos ver... ...y la verdad de reunirnos y pues... ...mostrar todo lo que hacen cada una de ellas... ...porque hacen maravillas la verdad... ...pues es... ...sí es repostería creativa... ...tenemos galletas decoradas... ...tartas, porciones de tartas, cookies... ...y bueno y exponemos también un poco de nuestro trabajo... ...a lo que nos dedicamos. Aquí en la Plaza de España durante estos días... ...queremos agradecerles el trabajo que realizan... ...precisamente en defensa de los derechos y de la igualdad... ...el de la mujer... ...como digo en cualquier aspecto de la vida cotidiana... ...y sobre todo el trabajo que realizan... ...el compromiso, la lucha, el sacrificio, la presencia... ...con la que siempre nos representan... ...en cualquier acto relacionado con el Ayuntamiento... ...hoy también es una feria... ...en esta feria... ...también queremos animar a las más jóvenes... ...a las mujeres más jóvenes... ...a que también se sumen a esta causa... ...de juntarse, de reunirse... ...del voluntariado en torno al asociacionismo... ...en torno a la mujer... ...para seguir defendiendo todos nuestros derechos... ...y todas nuestras libertades... ...necesitamos que las mujeres... ...sigamos apoyándonos... ...sigamos teniendo... ...una gran presencia en la toma de decisiones... ...en cualquier aspecto de la vida... ...personal y laboral... ...y creo que es muy importante darle visibilidad". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!